Doctor, doctor, ¿con quién nos vacilamos? Con papá Chacaloni, la nueva grava, grava Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Quiero que sientas el calor de mi beso Quiero que juntos vivamos nuestro amor Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mis manos 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 Y sentir el fuego porque te amo